Un gusto estar aquí una vez más con usted, escuchar una mesa tan linda como la de hoy día. Saludar a los padres que nos acompañan, por supuesto al pueblo de Santa Rosa, a las tiraneras, que por supuesto son el motivo por el cual hoy día tenemos en nombre de la Asamblea Legislativa Departamental a querer entregarles este pequeño obsequio de nuestra parte. Quiero agradecerle a la asambleísta Marcela López, que es el proponente de esta ley, a la concejal Caterina también, que lo hizo lo mismo en el municipio, a nuestro subgobernador que nos ha acompañado. Y quisiera leer simplemente la parte resolutiva. Esta es una ley departamental que ya ha sido sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental y simplemente queda esperar que en los próximos días las promuele nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Ley departamental que declara patrimonio cultural intangible del Departamento de Santa Cruz la danza del grupo autóctono, tradicional y religioso, la tirana de Santa Rosa de Sala. La presente ley tiene por objeto declarar como patrimonio cultural intangible del Departamento de Santa Cruz la danza del grupo autóctono, tradicional y religioso, la tirana de Santa Rosa de Sala. Gracias por ver el video.